Nuestra modelo Stephanie viste de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Betty, presidente, tiene a todos en Ecomoda revolucionado, pero me dicen que Armando y Marcela andan como tortolitos. ¿Eso te da celo, Betty? Ay, Alex, mejor mira esto. Que le va a dar órdenes a poña Marcela también. Y no sé qué se hizo Beatriz. Pero lo dejé impresionado. Esos dos andan de unos, amores. Esta noche a las 8 por Televino. Yo la vi, compadre, yo la vi. Yo la vi, yo la vi. Betty se pone cada vez más y más interesante y más buena. Esa novela está espectacular. Muy bien. Oye, pero ahora en su casa van a saber quién ganó hoy. Pasa la próxima ronda por los $100,000. Muchachos, de show los tres, pero el que pasa la próxima ronda por los $100,000. En el Open Talent Show pasa al frente María Alejandra López, de 26 años. ¡Eso! María Alejandra pasa al frente. ¡Felicidades! ¡Felicidades, María Alejandra! Mira, qué bonito. Este Open Talent Show queda cada vez mejor y mejor. Y ya yo estoy listo. Nos vamos por el carrito de compra selecto. Selectos y Clorox. La limpieza que nos une con los productos que puede contar. Hoy destacamos a la Estoy Fragancias, que ofrece desengrase profundo, quita manchas y trabaja en multi superficies, dejándolas brillantes y elimina malos olores. Y es hecho en Puerto Rico. Clorox, el favorito de tu hogar. Yo tengo el carrito de compra selectos. Está repleto. Hay una compra ahí. Puede ser $250 en productos. Y tengo a Ralph. Ralph, ¿cómo está? Estamos bien, estamos bien. ¿Usted viene de qué pueblo, Ralph? Yo soy de Bayamón. ¿Y usted trabaja en qué tasa? No, estoy desempleado ahora. ¿Desempleado? Oye, Ralph, o sea que esa compra viene súper buena. Claro que sí. Muy bien. Ralph, ¿y usted vive solo, es casado? No, soy casado. Muy bien. ¿Cómo se llama su esposa? Adalí y mi hijo Adán. Muy bien. ¿Están aquí hoy o están en su casa? Sí, están ahí. Ah, muy bien, muy bien. Qué chévere. Oye, Ralph, yo tengo esa compra para usted. Para que se la lleve. Con un montón de productos. Pero obviamente tiene que, mire Ralph, tiene que poner la compra en el mismo sello de Puerto Rico Gana. Yo necesito que ese carrito caiga ahí. ¿Dónde está Adalís, su esposa? ¿Adalí? Ah, están con el nene. Ella participó en el carrito. Súper, qué bueno, qué bueno que están acá en familia. Ralph, te voy a dar dos oportunidades. A la una. Digo, si la hecha del principio, se acabó esto. A la una. A las dos. Y a las tres. Suéltala, suéltala, Ralph, suéltala. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ay, Ralph. Estamos lejos. Ralph, estamos lejos. Un poquito más fuerte, Ralph. Última oportunidad. Ahora es. Ralph, ¿en qué usted trabajaba antes? Yo trabajaba en el área de finanzas en Péxico. Ok, ok. Ralph, suéltalo, Ralph. Ahí viene Ralph, vamos a ver. Ahora sí. Ahí, 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 ahí. Ralph no pudo ser. ¿Cómo se llama su nene que está allí? Ese fue el que jugó el hula-hú conmigo. Eso es así. Me cayó súper bien el nene. Míralo ahí, míralo ahí. Me cayó súper bien. Él me ganó ahorita en el hula-hú. Y su esposa se ve que es una buena persona. Es una buena luchadora que va para adelante. Ralph, llévese la compra de Celeto. Gracias. Mi gente, nos vemos mañana. A los próximos, Betty. Buenas noches. Puerto Rico gana para el pueblo. Vamos allá. Nos vemos. Muchos premios.